¡Aquí va a ser la cancha, a tu nuevo machuchero! ¡Todo lo que es abarte, la gente a mi final de... ...sempre y siempre es amigable, con los ojos... ...que es el Señor que va a cortar... ...y cada uno se ve, siempre está... ...donde tú eres, te vas a intentar... ...y cada uno, vamos a ganar... ...que la verdad, queremos dar... ...cuando vas a la cancha, a tu nuevo machuchero... ...todo lo que es abarte, la gente a mi final de... ...sempre y siempre es amigable, con los ojos... ...y cada uno se ve, siempre está... ...que la verdad, queremos dar... ...en la cancha, a tu nuevo machuchero... ...y cada uno se ve, siempre está... ...y cada uno se ve, siempre está... ...y cada uno se ve, siempre está... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!